Música Benditos tus ojos, son puertas, son ventanas Es pura luz tu alma y no hay mejor camino que tu voz y tu mirada Bendita la esquina, el café, tu pentagrama Nuestra raíz cuadrada, los argumentos y teorías de madrugada Benditas tus manos, bendita tu mirada Todo a tu paso sanas, en tu abrazo mi vida encontré todo lo que buscaba Curita bendita, le pusiste niña a mi alma, a mi alma trasnochada Bendita brisita que entró por mi ventana Y transformó la casa Ya ves, que el tiempo pasa y nunca la olvidé Desde aquel día que yo la encontré No hay mejor lugar que sus ojos de miel Ya ves, como pusiste mi mundo al revés Te lo repito una y otra vez No hay mejor lugar que tus ojos de miel Curita bendita, le pusiste niña a mi alma, a mi alma trasnochada Bendita brisita que entró por mi ventana Y transformó la casa Ya ves, que el tiempo pasa y nunca la olvidé Desde aquel día que yo la encontré No hay mejor lugar que sus ojos de miel Y ya ves, que el tiempo pasa y nunca la olvidé Desde aquel día que yo la encontré No hay mejor lugar que sus ojos de miel Curita bendita, le pusiste niña a mi alma, a su grupo pasa y nunca la olvidé No hay mejor lugar 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 Que tus ojos de miel Curita bendita, le pusiste niña a mi vida Curita bendita, le pusiste niña a mi alma, a mi niño, a mi flashlight esta noche, María Cela. Gracias por estar con nosotros. Otra vez, qué bueno tenerte. Qué bueno tenerte, Manerra. Un placer tenerte con nosotros otra vez, escuchando esta canción que acabamos de disfrutar. Esa fusión es tuya. Tú acabas de ser premiado en los premios indie de la música por tu estilo tan particular. Háblanos de lo que ha pasado recientemente y vamos a ver algo maravilloso. Feliz de estar con usted, doña María Cela, con Faride, con toda la familia. Entonces me siento bendecido de estar aquí. Mi colega, mi colega abogado. Ya contamos la otra vez que él dejó las leyes. Sí, señores, se entregó. Estamos en el pentagrama. Dejamos a los hermanos Mazó a un lado. Y se atrevió a dar el salto porque cuando uno tiene un talento como el tuyo es difícil ignorarlo o dejarlo guardado. Gracias, doña María Cela, por eso. Siempre te lo he dicho. Gracias, de corazón. Dime de los premios. Bueno, muy feliz por todas las cosas que han pasado desde los premios indie, los Videoclip Awards también. Forbes también. Forbes nos tomó en cuenta como los más creativos y eso para mí fue algo muy bonito, muy lindo. Míralo ahí, los creativos de Forbes. Ahí estuviste tú junto a Juan Luis Guerra, Soledad Álvarez, Michelle Camilo, Mónica Varela, entre otros. Un privilegio enorme. Tremendo, ¿eh? Yo ya me dejé, cuidado, si es un error. Ay, qué bello. Por ahí estábamos viendo la animación de Santiagoera Bonita, que a mí me encantó. Sí, un trabajo maravilloso de una amiga muy querida. Se llama Claudia Avera, es una santiaguera. Lo lanzamos junto con la canción hace unos meses. Bellísimo. Y eso ha corrido de una forma muy especial. Y ahora vas a estrenar entonces el video. El video oficial. El video oficial. Lo estamos estrenando aquí. Hoy, esta noche. Esta noche. Y una cosa muy bonita que la quiero decir con usted y con Farideh, es mi primer video clip. O sea, es mi primer video. Tú no habías hecho ningún videoclip. No había hecho videoclip. Es que él empezó en el 2019, tú en una carrera y después vino la... Pero Bachata Colonial fue. De Bachata Colonial fue maravillosa, que también tiene animación. ¿Qué animación? Que la hice yo mismo. Que tú la hiciste y la presentamos aquí la otra vez que tú viniste, pero que vino la pandemia y todo. Pero a pesar de tener tan corto tiempo, has dado pasos importantes y ya tienes logros que recaltar. Sin duda, Dios ha ido abriendo las puertas y nosotros hemos ido recibiendo esa bendición, el cariño del público. Doña María Cela ha sido maravilloso. ¿Se te llenan todos los conciertos? Gracias a Dios. Nos vamos a ir ahora para Venezuela. Exacto. Para Colombia. Háblame de esa hija. En abril. Feliz, feliz, emocionado. Venezuela, Colombia, ¿dónde vas a cantar en esos países? Bueno, vamos a Varinas, vamos a Caracas, a Barquisimeto, a Maracaibo, vamos a Bogotá, en Colombia. Vamos a durar un mes y dos semanas. Mantequilla y Café Tour se llama todo esto. Sí. El repertorio que vas a llevar es el mismo desde que iniciaste con lo nuevo que estamos estrando en el video y todo. Correcto. Todo el repertorio desde los merengues hasta las canciones más románticas la vamos a llevar. Mañana sale también, que esto es una primicia, un EP que se llama Tierra Bendita, que no es más que una compilación de esos temas que hemos hecho como Bachata Colonial, Santiago de la Bonita, Constanza, Mi República de Amor. Esos videos, digo, esas canciones, esas letras que nos hacían falta de nuestro país, con esa belleza que Kobe Quintana también logró con esa canción un éxito extraordinario y tú estás también logrando los tuyos y ahora vamos a disfrutar de Santiago de la Bonita, el estreno mundial, como dicen por ahí. Ya no se dice nacional, porque bueno. ¿Con quién mejor que usted que me ha apoyado desde el día uno? Desde que yo vi el anuncio de la gira, le dije, Laura, tenemos que tomar Manera para que venga el programa. Y eso quiero honrarlo públicamente. Gracias, María Marcela, gracias Farideh, a todo el equipo, al canal, a la familia de Color Visión que han abrazado, que han permitido que lo que uno hace con tanto amor y con tanta sencillez llegue. Tú te lo mereces, porque tiene una calidad y hace falta. Así mismo es. Bueno, señores, vamos a despedir con este videoclip, el primero de Manera en un estreno a nivel nacional y mundial también, como dije anteriormente. Estamos en la plataforma. Porque este artista va a empezar su proyección internacional y lo está haciendo y lo va a hacer con muy buen pie, estoy segura de eso. Un trabajo de Josué Parra en la dirección y va a estar disponible en YouTube a las nueve. A las nueve de la noche cuando se termine este canal disponible en YouTube, Santiago Era Bonita, primer video musical de Manera. Buenas noches, disfrútenlo. Amor de galería, de atardecer y brisa si es tu amor. Un café en tu silla, tu risa jugando el mismo rincón. Y aquí estás, a la misma hora y el mismo lugar. La misma luna, anunciando el mismo final. Tú y yo bailando pegadito el monumento de testigo amor. De mano agarradito nos espera la calle del sol. Mi santiago era linda como tierra noble y buena, si es tu amor. Eres neblina que se cuele en la montaña donde duerme el sol. Y aquí estás, tan hermosa como la catedral. Tú caminas por el parque y las campanas empiezan a sonar. Y yo bailando pegadito el monumento de testigo amor. De mano agarradito nos espera la calle del sol. Tú has caminado un niño volando bien bajito amor. Jugando a ser vestido en una fumento mayor. ¡Suscríbete al canal! ¡Cafa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!